Soy Erika Fernández, gerente de Quintesenci Hotel Boutique. Somos un hotel con 10 habitaciones, 10 suites, 7 sencillas, 2 en estilo loft, una suite para lunamieleros y contamos con finas de hidromasaje en cada habitación. ¿Por qué la quinta esencia? Quisimos realmente plasmar los elementos esenciales de la vida y lo logramos gracias a los fogones de nuestro restaurante Augurio, que obviamente representa el fuego. Tenemos el agua por medio de la licorería y todos esos tragos térdicos que manejan. Tenemos la tierra, que es representada por el inmueble en sí, por esta bella casa del siglo XVII. El aire, nuestra terraza, que obviamente es al aire libre, tiene una preciosa vista. Y bueno, a final de cuentas, hay falta algo que le da la vida, ¿no? Que es la chispa realmente para que esto funcione, que es el elemento humano, el elemento de la gente que viene y le da vida realmente a este proyecto. El elemento humano lo quisimos representar en los candiles que tenemos aquí, nuestro candil central de doble hélice que representa esa parte humana, ¿no? Y siendo que estamos en Puebla de Los Ángeles, le quisimos dar un concepto menos tradicional y menos conservador al estilo de Puebla de Los Ángeles, que bueno, se transfiere en nuestra escalera del segundo piso, que tiene angelitos por todos lados que le están cargando. ¡Gracias! Nos esperamos en Quinta Esencia para venir a disfrutar una noche de descanso inolvidable, acompañado de la mejor comida tradicional poblana y unas maravillosas bebidas en la licorería San Pedro.